Bueno. Nico, ¿me escuchas? Sí, sí, vengo saliendo. Estuve buscando, pero ya te habías ido. Me tuve que ir porque tuve que venir a explicarle a Javier, el desmadre de estos cabrones, para hablar para que les dé un poco más. No, no, Javier, mira. Ya hable con estos cabrones que están bien apetitados. De nuestro jefe tuarte, de los chocolates que reciben de él, no salen de la nada. Así que con la misma disposición que reciben estos chocolates, me llegas con la misma disposición que tiene que ir a tu casa. A los de casa yo los tengo tranchados. De esos me encargo yo, tu céntrate y los demás. Por aquí no podemos hablar mucho, ya no sabes. Si nos vamos a hablar de un niño, ya platicamos bien, ya quiero verte. Ya sabes que no puedo quedarme en mí. Déjame cómo le haces. Ok. La misma caja de tramos. Ya sabes... Gracias.